ah pero no vamos a la lancha ¿Puedes venir a la lancha? ¿Puedes venir a la lancha? ¿La cerantera? Vamos a ver por fin Ah vaya Está bueno Vamos Vamos Ok, nos encontramos en este momento En lo que es la laguna de Olomega Por supuesto en la comunidad conocida como Olomega En el departamento de la Unión En el oriente de nuestro país, El Salvador Hemos abordado una lancha En este momento que vamos a ir a dar un paseo Aquí a otros lugares conocidos como el Golfo Aquí tenemos al maquinista de esta nave Podemos apreciar una vista panorámica muy bonita A otros A otros lancheros por ahí Nos estamos alejando ya de lo que es la De lo que es El muelle de Olomega Vamos a ir a dar un paseo A conocer otros lugares bonitos como Olomega Tenemos a la vista un bonito volcán Por supuesto Andamos explorando los lugares turísticos de nuestro país Con esta gente bonita de aquí de Olomega Llevamos chalecos salvavidas también para mayor seguridad Aquí los tenemos Así es que Nos dirigimos a Olomeguita Hay varias islas Vamos a hacer un recorrido por ahora A una de estas islas Es un día de aventura Un día de Un día de exploración Así que ahí tenemos una de las islas A la vista Allá podemos apreciar la vista De otra de las islas Y hay otras más por aquí Ok Aquí hay tres pequeñas islas Esa es una isla Esa es una isla Aquella es otra isla pequeña Y la otra que está hasta allá Es también isla Ah, y hay habitantes ahí Está bien Hay luz eléctrica Ah, y hay habitantes ahí Ah, y hay habitantes ahí Esa es que no acabamos Gracias. Si, esta. aperillo y listama. centrales. locales, New York más. Ok, hemos llegado a una de las islas que teníamos como punto de referencia de nuestro primer viaje aquí en lo que es la laguna de Olomega, podemos apreciar algunas casas, ya algunos habitantes están ahí, un pato, qué lástima, podemos apreciar el volcán de San Miguel y una garza enorme que tenemos aquí en pantalla, ok, hemos llegado al otro lado de la isla, al otro lado de la laguna, ya tocando tierra. Volcán de San Miguel, volcán de San Miguel y allá al fondo del otro volcán de Usulotá, las gracias. Gracias por ver el video. Los pájaros, a ver, están los pájaros, decías que es malo, ¿ves? Ah, sí, aquí ves, es malo, ahí está el montón de pájaros, de verdad, allá hay otro, ¿cómo se llama esta isla? Ah, esta ya es parte de la tierra firme. Tres panos. Ah, ya, ya, ok. Tres panos, decías que es malo, ya, 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 ya. Esto es divertido andar aquí. Tres panos. pero tiene suerte porque todo le mandaron muchas vidas, todo le mandaron en casa Y en esta isla hay habitantes? No hay? Ah, ya. Bueno, hemos terminado el recorrido. Por supuesto, aquí en la Laguna de Olomega, este día viernes 15 de enero, año 2010. Hemos tenido el gusto de venir a hacer un recorrido, un paseo muy bonito. Podemos apreciar ahí en pantalla a otros que andan paseando, disfrutando de una mañana muy bonita, muy fresca, un sol muy cálido. Por supuesto, conociendo y disfrutando de las bellezas turísticas que ofrece nuestro querido y lindo El Salvador. Aquí en lo que es el departamento de la Unión. Y, por supuesto, en muchos municipios más, en otros departamentos, pero que ahora, pues, estamos aquí haciendo un recorrido turístico. Muy bonito, muy lindo el paseo. Los lugares aquí, pues, son muy bonitos. Ofrecen una vista panorámica excelente. Así que, estamos ya por llegar al muelle de la Laguna de Olomega. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, porque me dio a haber fin. Gracias. 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 Porque está seco en la acera de cámara de motores. Sí, va. La cámara evapora, ya. El problema es el mismo.